Allí, ¿por qué no lo vas? Displato. Ya, mamá, si quiera ganar. No. No, no. Pero esto ahorita no está saliendo el otro. Por eso. Sí, sí. Si da de cuenta es que... ...lo voy a poner con el escudo. ¡Cómprale a todos! ¡Dile que está en el pará, que suba para arriba! ¡Dile que está en el pará, que suba para arriba! ¡Dile que está en el pará! Esto es un pará, no va a caer ahorita, porque no están saliendo los dos. Sí. Aquí no le dejo. Esto no puede ser. Un tempo. ¡Dile que está en el pará! ¿Para lo vaso? ¡¿Hé? ¡Para ahí! ¡Para ahí, hijo! ¡Para ahí! ¡Ale! no, nada más de un bote nada más de un bote, nada más de uno más de uno más no, nada más de uno más no está papá, ¿eh? no está papá, ¿eh? no está papá no está papá yo, lo sé, lo sé, lo sé lo sé, lo sé eso que yo decía, lo sé el barbie no está mezclando pero, bueno, voy a decir So typically you want it to start foaming up a bit, get sticky, tackify, lay it out, roll it, just keep rolling. Alright? But I'm just going to do this one, I'm not going to do this other one. Because then it's going to be crappy. I'm not going to do this one, I'm not going to do this one, I'm not going to do this one.